Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en esta mañana de martes para el día de hoy. Se espera un cielo mayormente nublado y se mantiene alta la probabilidad de lloviznas a lo largo del día. El termómetro irá descendiendo en el transcurso del día, es por ello que lo estamos marcando con un asterisco. Llegaremos a una mínima de tan solo 13 grados y la máxima alcanzará los 18 grados centígrados en el transcurso de la tarde. Todo esto se debe por la llegada del frente frío número 19 en nuestra región. Miércoles y jueves seguiremos con condiciones de cielo mayormente nubladas, pronóstico de lluvia en forma de lloviznas, valores mínimos de 12 y 15, máximas de 17 y 21 grados centígrados. A partir del día viernes nuevamente volverá a caer el termómetro, la mínima será de 12 grados, volverá a caer en el transcurso del día. Y para sábado y domingo las mínimas en el transcurso de la mañana serán de un solo dígito, estarán marcando los 9 grados centígrados y las máximas oscilando entre 15 y 16 grados. A continuación le presento la imagen de satélite, tenemos al frente frío número 19 que se localiza al noreste mexicano en interacción con este canal de baja presión. Y con esta corriente en chorro da lugar a presencia de nublados y por supuesto pronóstico de lluvia para los estados del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. Se prevé también el descenso de temperaturas para estas entidades, raches de vientos de hasta 50 kilómetros por hora para el día de hoy en los estados de la mesa norte y en la zona costera del noreste de nuestro país. Potencial de heladas sobre las zonas montañosas del norte de la República Mexicana para que lo vaya considerando. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo, les deseo pasen un estupendo día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!